Estamos en la sala, Tomás de la sala. Estos son 7 en la sala. Ya está, ya está la cámara. ¡Oye! ¡Sí! ¡Midi, por favor! ¡Ven! ¡Ok! ¡Vivoy! ¡No te oyes! ¡Mamá! ¡Tambas Rocis! ¡Vanien! ¿Que ha Etappro? ¡Va handoff! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!